¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, me habéis pedido mucho que os dijera cómo se hace la insignia de hoyo en uno Bueno, os lo voy a explicar, no explicar no, más bien os lo voy a enseñar chicos Yo ya la tengo, la he conseguido, os he grabado como lo he hecho Ahora solo tenéis que coger vosotros vuestro móvil y hacer lo que he hecho yo Lanzarme en la dirección que me he lanzado con los cañones, con la misma potencia Cuando hayáis completado el recorrido, llegaréis a esa parte donde os dan la insignia Espero que quede claro en el vídeo, de hecho veréis que me dan la insignia Me gustaría dejarseis un like por más vídeos de Crash of Cards Espero que os haya servido de mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!